Con olor la luz de tu mirada, cada noche yo soñaba. Con la flor de tu sonrisa, en las tardes yo volaba. El sol ya se aparecía en la rosa bermejilla, y la luna se arruqueaba con mi canto del amor. Una madre que te guía de la mano con ternura. Una flor que te bendice con el néctar de alegría. Corre un sitio de mil voces, ahí me llevas mis recuerdos. Mil caricias de aquel niño, a esa linda mariposa. Que en el norte de la tierra, tenga lana su figura. Y en la fuente esmeralda, canta alegre cual doncella. Pajarillo, pajarillo, dime si aún ella recuerda. Que en las peretas del río, hace un niño donde esperar. Pajarillo, pantal�illo, alto o nero. Pajarillo, pajarillo, nolementcaandalamasían. Pajarillo, a esa letra de alegría. alignment con tu mirada. Pajarillo, ajem y y y yi pationalis. cuτανanteile, Majorito, muestra. En la estrella que se aleja Tras la noche en su querella Una rosa maturella Y en la rosa paulucero En el corte de la tierra Encalada su figura Y en la fuente de esmeralda Canta alegre cual doncella Con la luz de tu mirada Cada noche yo soñaba Con la flor de tu sonrisa En las tardes yo volaba Pajarillo, pajarillo Dime si aún ella recuerda En las betas del río Aquel niño al esperar La 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 laي la Pagarillo, pajarillo, dime si aún ella recuerda que en las perdas del río aquel niño aún espera. En las perdas del río aquel niño aún espera. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...